Bolsa del corredor dorsal 248 Alex del club Ramones Running Laren, los colores David de Monroch, aquí abajo todo, salida patrocinada por Desnivel Shop Desnivel, dándonos geles para ir a fondo Y a ver esa camiseta va, a ver, a ver Eh pues está guapa eh tío, a ver girala ¿Tiene barro o qué? ¿Esto es barro? Efecto barro tío, de los derrapes de mañana Bueno, ya estamos en Palamós, concentrados para mañana, que Alex va a correr los 50k de Tresgabarres Estamos haciendo carboloading, a mí no me hace falta, pero a él sí, aunque yo hago carboloading 25.8 Estamos de vuelta a la vía precaria Esto de dormir en un apartamento y comer por ahí No nos va a tirar, nos va a la marcha Vídeo de ricos Bueno, veroncia Arroz largo Más vale quedarse largo que lo corto Unos pepinillos En vinagre, todos buenos Un aguacatejo Tres, dos, un, surtida Que pasa maquinaria, estamos en Palamós Fin de semana de Tresgabarres, cursos de montaña de Girona 2024 Y acaban de salir Entonces, son 50 kilómetros con 1700 positivos desde Palamós Hasta el barrio de Girona, barrio viejo de Girona Y nada, voy a intentar ya lo mejor posible a Alex 50 kilómetros, necesitará mucha gasolina Por lo tanto, voy pirando para el kilómetro 16 De ahí, tendré que ir luego al 30 O sea que más o menos, todavía llego bien Al 39, no sé si voy a llegar Está un poco justo Y también habito yo a Nick Otro capo de capos Entonces, nada, me pongo manos a la obra Y habito yo a lo mejor posible Venga, Alex Venga, Alex Tíralo, tíralo, tíralo Tira lo que sea Under the bridge Venga, vamos Venga, vamos Venga, hasta luego Venga, Alex ¿Cómo vas? Corte Tíralo aquí, eh bueno maquinaria ya hemos hecho primer y segundo abitallamiento dentro del top 20 y ahora pues tranquilos número 43 no llegó ya tiene habitación ahí eso va a ser así en teoría y nada tía perfecto han salido a 11 grados de palamós luego depende de dónde pues ha bajado un pelín hasta 9 grados y ahora ya casi medio día y 16 graditos temperatura perfecta para correr cero humedad digamos ha sido día genial que no son ni las 12 quedan 4 venga va venga ramón ha ganado el nick no 344 nick no sé quién es bueno alex por la review de los 50k en 4 y 16 como la has visto? agonía pura ha sido muy intensa muy bonita eso sí pero han salido 49 kilómetros a media de 5.15 y la verdad que ha sido pura agonía hasta aquí no meto 30 muy bien entiendo muy buen ritmo luego tengo que aflojar un poco de las rampas y que ya he estado un poquito cansado pero bueno a ver que va este carrerón probaremos otro año bajar un poco el tiempo pero de momento hemos entrado en objetivo día de miseria o no y activación de tiñes preparadas eso acordaros gente pura miseria de que en dos semanas vamos a tiñes miseria pura siempre si no pa qué bueno carrera super aconsejable año que viene vendremos otra vez me pondré el dorsal a ver si me pegan palos o puedo pegar alguno yo 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 yo